Música Ay, de veras, no puede ser, por eso odio tanto estas cosas, no puede ser amigos Amigos, como están, como están, estoy muy perdido amigos, me he perdido de mi casa, como están amigos A ver, para donde es mi casa, ay, ya está, acá está enfrente amigos, como están, tanto tiempo amigos, tanto tiempo sin saber de ustedes Como están, como están amigos, yo estoy aquí amigos, muy contento después de varios meses sin haber subido un video al canal de Maya Aventura amigos Por fin, he regresado amigos, por fin estoy aquí y por fin puedo hacer mi cajita, así que voy a proceder a hacer mi cajita amigos Porque yo sé que extrañaban mi cajita, ay, oh, que fue eso amigos, ok amigos, voy a hacer mi cajita, a ver Mi cajita Que rica cajita amigos, oigan, vean, esto está muy loco amigos, vean, descubrí un nuevo poder, vean amigos ¿Vieron? Como que puedo moverme muy locamente amigos, ¿Vieron? Oh, que está pachando, que está sucediendo amigos Estoy muy loquito amigos, tengo ahora super fuerza, super poderes amigos, ¿Quién sabe que está pachando? Yo solo soy un bebé noob, ¿Quién sabe amigos? Pero bueno, vean, esta es mi nueva casita amigos Like si me extrañaban amigos, vean, casa de bebé noob, el bebecito más bonito, de todo YouTube, amigos, de todo YouTube A ver, déjenme pongo mis pantalones, porque siento que me ven mi colita y me da vergüenza amigos Y mami me dice que nunca deje que me vean mi colita, ese es un consejo de vida amigos, nunca dejen que vean su colita amigos Porque la colita nada más tiene cajita amigos, ¿Acaso quieren que vean sus cajitas? Pues no amigos Ok amigos, estamos aquí, por fin llegué a mi casa ¿Dónde estará mi mami? Voy a decirle a mi mamá que ya conseguí las cosas que, bueno, no conseguí lo que me pidió Realmente olvidé lo que me pidió amigos, me siento como cuando me mandó a comprar tortillas Y olvidé comprar las tortillas y me gasté todo el dinero en dulces amigos Nunca hagan eso, porque si no, les van a dar en la colita amigos, en la colita les van a dar Ok, y mi mamá, no está mi mamá, oh, pero me dejó mi biberón Que rico amigos, vean, tengo mi mamilita amigos, tengo mi mamila Que está pachando, por fin voy a poder tomar mi mamilita, bueno, la voy a dejar aquí, no se me vaya a perder porque soy muy noob Yo soy un bebecito muy noob y a veces la pierdo amigos Vean, aquí tenemos algo realmente épico amigos, tenemos cuando bebé noob se enfrentó a Creepypasta Goku Ustedes vieron ese video amigos, estuvo realmente increíble amigos Recuerden ver los videos de bebé noob para que tengan más bebé noob en el canal de Maya Aventura amigos Porque a todos nos gusta bebé noob Like si te gusta bebé noob amigo, porque a mí me fascina bebé noob amigo Y bueno, este es bastante, aquí tenemos a Maya Aventura amigos Maya Aventura me presta su canal para que yo suba estos videos épicos amigos Vamos a dejarle un gran like, vamos a sorprender a Maya Aventura con unos hyperlikes amigos Like si les gusta a ustedes Maya Aventura Quiero que dejen en este video 10.000 likes amigos Quiero ver que peten ese botón de likes y lleguemos a los 10.000 para tener más bebé noob Para que Maya Aventura nos deje subir videos Porque si no tenemos like, no tenemos videos amigos A Maya Aventura le gusta tener likes en sus videos Y vamos a demostrarle que los fans de bebé noob le gustan bebé noob los videos Y vean amigos, aquí tenemos también a bebé noob versus casa invertida Un video realmente genial amigos ¿No lo han visto? ¿No lo has visto? Oigan, ¿saben qué? Tampoco no he visto a mi mami amigos Bueno, esta es mi nueva casa, pero mi mami ¿dónde chistará? ¿Quién sabe dónde chistará? Ojalá y no se haga de noche Porque si no la voy a extrañar mucho A ver, vamos a meter esto al refrigerador ¡Ay, no puedo! ¡Rayos! No puedo meter mi tierrita que está pachando Ok ¿Me habrá dejado algún mensaje mi mami? No lo sé, amigos, a ver No, bueno, vamos a meter un poco de tierrita aquí Porque me gusta recolectar tierrita Es muy divertido, amigos, vean Vean cómo recolecto tierrita ¿A poco no les gusta? ¡Ay, se me salió un pelito que está pachando! Se me ha salido un pelito Un pelito, amigos Un pelito Bueno, sí tengo un pelito, amigos Vean mi cabeza Ahí está, ahí está Ahí se ve mi pelito Se me salió un pelito con pelito Que está pachando Ok, amigos Vamos a ver si nos dejó en el correo Oh, tenemos un celular, amigos Tal vez mi mamá me llamará ¿Quién sabe, amigos? Pues voy a esperarla en la casa Voy a esperar a mi mami a ver que, pues, si me llama ¿No, amigos? Hay que esperarla un ratito Aquí la voy a esperar sentado A ver si llega mi mami Porque la extraño Mientras le tomo este biberón, amigos Mmm, qué rico biberón Está realmente rico Oh, llevo todo el día y noche Esperando a mi mami No me llega, amigos ¿Qué está pachando? Mami, ¿dónde estás? ¿Acaso me has abandonado en nuestra casita? Aunque esta es la casita del bebé Noob No es de la mamá Noob Pero... Pero yo quiero a mi mami Yo hice esta casita para ella ¿Qué está pachando? Mami, ¿dónde estás? Tengo miedo, amiga Bueno, no es mi amiga Tengo miedo, mami Oh Oh Está sonando mi celular ¿Qué está pachando, amigos? A ver, vamos a contestar un poco Hola ¿Quién habla? ¿Quién me está llamando? A las 3 AM ¿Qué es esta hora de llamar? Hola, niño Tengo secuestrada a tu mamá Y si no vienes por ella Me la voy a comer O si no, le voy a contar chistes de zombie Ven por tu madre, niñito ¿Qué pachó? No, no, Momo No le hagas nada a mi mami ¿Dónde está mi mami? Estamos en el pueblo, niño No, no Voy para allá, mami No, no Me ha marcado un momo, amigos Me ha marcado un momo Y dice que secuestró a mi mami Con razón mi mami no está ¿Qué está pachando? Mamita Yo tengo que irla a capturar Ay, vaya aventura Por favor, dile a tus aventureros que me ayuden Bueno, bueno, amigos Vamos para allá Espero y me den fuerza también aventurera Con esos aventurach, amigos Porque si no No voy a poder conseguirlo, amigos Vamos, vamos, rápido Que mi mami se encuentre en peligro Ya sé dónde me dijo Dónde estaba En la aldea Por acá está la aldea Oh, de hecho arriba me acaba de aparecer Voy a usar mis poderes, amigos Resiste, mami Oh, un pajarraco Vamos, vamos para allá Resiste, mami Yo soy bebe noob Yo te salvaré Yo soy muy fuerte Ay, ay, mi mami Oiga, señor ¿Ha visto a mi mami? ¿Por acá se encuentra? Aquí estás ¡Mami! ¡Mami, estás ahí! ¡Mami! Ah, no, está allá atrás Bueno, quería darle drama a esto, amigos Aquí está mi mami Vamos a tocarla A ver si nos abre mi mamá ¿Mami? Mami, soy yo tu hijo Mami, soy tu hijo Ábreme, por favor No chachmala Ah, bueno, no ¿Cómo me va a abrir, no? Si está secuestrada Pero si seré noob Rayos Me tengo que infiltrar A ver qué hay acá adentro ¡Ay! ¡Chombich! ¡Tontos chombich! ¡Odio a los chombich, amigos! Esos chombich, no sé Me las pagarán por tener a mi mami Vamos, vamos Toma, tonto chombich Deja mi mami ¡Oh, que está pichando! ¡Oh! Estos chombich están locos Están locos Nunca había visto una clase de chombich así ¡No! Déjanme chombich Locos, tontos ¡Oh! ¡Oh, los voy a aventar! No puedo contra estos chombich, amigos Son muy fuertes ¡Ah! ¡Oh! 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 Estos chombich están realmente locos, amigos ¡No! ¡Déjame, por favor! ¡Chombich tonto! ¡Oh! Están loquitos ¡Me voy! ¡Me despido! ¡Me meto! ¡Ahí se quedan allá afuera, chombich! ¡Ay! 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 Esos chombich están locos, amigos Vamos a cerrarla aquí ¡Qué miedo, qué miedo! ¡Oh, no! ¡No, chombich tonto! ¡Largo de aquí! ¡Largo! ¡Oh! Maté a uno ¡Sí, amigos! ¡He matado a uno! ¡Pero qué chombich! ¡Están locos! ¡Están realmente loquitos! Vamos a seguir subiendo, amigos ¡Oh! ¡Aquí hay momos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh, rayos! ¡Ahí están! ¡Están locas! ¡Son momos! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Están todos locos aquí! ¡No! ¡Ah! ¡No, por favor! ¡Déjenme! ¡Momos locas! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me las tengo que llevar! ¡No puedo contra ellos! ¡Son muy fuertes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí está el chombi! ¡Rayos! ¡Nunca creí que esto fuera posible! ¡Esa momo sí está loca! ¡Tiene unos secuaces muy locos! ¡Ay! ¡Tome! ¡Tome! ¡Toma chombi! ¡Toma chombi! ¡Mini chombi! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es muy fuerte! ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Pero y las momoch! ¡Se fueron! ¡Se habrán subido! ¡Se regresaron donde estaban! ¡Aquí está una momo! ¡Fuchila momo loca! ¡Oh! ¡Fuchila tú también! ¡Tengo que llegar donde está mi mami! ¡Déjame momo por favor! ¡Oh! ¡Yo solo quiero ir con mi mami! ¡Oh! ¡Aquí hay otras momoch! ¡Yo puedo contra ellas! ¡Sé que lo conseguiré amigos! ¡Soy muy bueno! ¡Soy fuertísimo! ¡Soy Bebe Noob! ¡El bebecito más bonito! ¡De YouTube! ¡No! ¡Me despido! ¡A momos locas! ¡Ay! ¡Estas momos están bien locas amigos! ¡No! ¡Ay amigos! ¡No puede echar! ¡Es hora de usar mi poder! ¡Allá voy mami! ¡Resiste! Este poder me gusta bastante eh! ¡Pero esas momoch no me gustan para nada! ¡Esas momoch están locas! ¡No me gustan! ¡Pero tengo una idea! ¡Las voy a evadir! ¡Momo! ¡Momo loca no! ¡No! ¡Me he atorado! ¡No! ¡Déjame momo! ¡Oh! ¡No amigos! ¡Tengo que conseguir algo! ¡Tengo que ir por la espada aventurera! ¡Voy para allá! ¡Voy por la espada! ¡Ya voy de regreso! ¡Ahora sí me la chupagarán! ¡Esas momoch tontas creen que pueden contra mí el bebecito más bonito! ¡Pues no lo conseguirán! ¡Yo soy muy fuerte! ¡Soy bebe noob! ¡Ahora sí traigo la fuerza aventurera! ¡Que usa Maya Aventura! ¡Esta es su espada! ¡Se la pedí prestada! ¡Ahora sí momo! ¡Toma! ¡Toma! Ok, vamos a subir por aquí ¡Oh! ¡No! ¡Hay más momoch! ¡Todas regresan a su base secreta! ¡No momoch! ¡Ah! ¡Explosión de momo! ¡No! ¡Oh! ¡Pero maté una momo! ¡Sí, sí! ¡Lo conseguí! ¡Tomen momoch! ¡Yo soy sereno! ¡Pero también puedo salvar a mi mami! ¡Yo quiero a mi mami! ¡No puede ser! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Déjenme por favor! ¡Yo quiero a mi mamita! ¡No! ¡Estas momos no se mueren! ¡Estas momos no más y no! ¡Vengan momos! ¡Síganme! ¡Oh! ¡Son muy fuertes amigos! ¡No puede ser! ¡De una en una sí podré! ¡Son realmente! ¡Órale momo! ¡Órale! ¡Le di sus pataditas! ¡Voy por la siguiente! ¡Toma momo fea! ¿Te gusta el meme? ¡A mí me gustan los memes! ¡No los momoch! ¡Oh sí! ¡Me queda una momo! ¡Una momo! ¡Momo chiquita! ¡Pero esta momo! ¿Qué clase de momo es esta amigos? ¿Qué les dio de comer la momo mayor? ¡Ay! ¡Lo conseguí! ¡Oh sí! ¡Vamos amigos! ¡Construiríamos la escalera directitos a la victoria! ¡Resista mami! ¡Yo te salvaré! ¡Oh! ¿Qué le estás haciendo a mi mamá? ¡Ahí está la momo mala! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ralentiza! ¡Toma momo fea! ¡Oh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No momo! ¡No por favor! ¡Te pido perdón! ¡No era mi intención! Tengo que construir un... Mi tierrita me ayudará a darle en sus patitas ¡Órale momo! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡Me caí! ¡No! ¡Soy muy noob! ¡Pero no tan noob como tú momo! ¡No me bajarás con tu cuchillo! ¡Véanme! ¡Véanme! ¡No! ¡Y mi armadura! ¿Qué le pasó? ¡Pero la vencí! ¡Mami! 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 ¿Estás bien? ¿Te hicieron algo estas señoras feas? ¡Mami! ¡Hola hijo mío! ¡Me has salvado de esa mugrosa y fea momo! ¡Me tenía secuestrada y tenía muchísimo miedo! ¡De nada mamar mocha! ¡No voy a dejar que te haga daño! ¡Vámonos chacacha mami! ¡Vámonos! ¡Aventureros! ¡Aventureros! ¡Lo hemos conseguido! ¡Hemos salvado a mi mami! ¡Yo estoy muy contento de que estoy con mi mami! ¡Mami! Esa momo me habló a las 3 de la mañana y me dijo que te iba a hacer mucho daño mami ¡Pero yo te vine a salvar! ¡Porque yo te quiero mucho mami! Así que nos vemos en un siguiente video ¡Aventureros! En un siguiente recuerden el reto de los 10.000 likes para que suba más videos ¡Y nos vemos! ¡Gracias por ver este video! ¡Hasta la próxima! ¡Y quieran a sus mamis! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!